Parte 2 de la clase 1 Quiero distinguir ahora entre las distintas maneras que se sitúa la subjetividad humana como corporalidad ante la realidad No quiero hablar de un sujeto Es toda la subjetividad corporal Cuando se enfrenta no vuelvo a hablar del objeto Eso se construye después Si no la voy a llamar lo real La primera actitud del ser humano aún cuando nace Es enfrentar lo real cognitivamente O es decir, capta lo real en su cerebro Y construye una representación de lo real Eso le llamaría a su vidi la verdad real O es decir, si yo veo un vaso Me doy cuenta que es de suyo De suyo significa la realidad de lo real Y cuando yo lo conozco Me doy cuenta Y tengo conciencia y autoconciencia Que no estoy produciendo la cosa Sino que la cosa es un a priori Que yo capto intelectualmente Y que construyo gracias a las maneras como yo Subjetivo lo real en mi cerebro Una representación Yo toco el vaso Y siento que es pues suave Pero después cuando veo el agua Veo que es transparente Cuando lo tomo Gusto El que me saque la sed Eso volveremos después Construimos la real en nuestro cerebro Pero existe en nuestro cerebro No como en la realidad Porque yo no agarro el vaso de agua Y me la meto en la cabeza Pues destruiría mi cráneo y mi cerebro Lo que existe es Una existencia neuronal de lo real Y ese es el aspecto cognitivo Vamos a ver después Que una cosa es La totalidad de lo real Las galaxias El mundo De la corteza De la tierra Los vegetales y animales Y yo mismo como real Que me puedo tocar Y al tocarme golpeando Siento un ruido De mi piel propiamente O es decir Una cosa es Una cosa es El cosmos real Pero otra cosa Es Captar esa realidad En mi mundo Y este tema Yo lo trato En la filosofía de la liberación Allí hablo Allí hablo De El cosmos Como la totalidad De la realidad Antes de la existencia Del ser humano Hace Treinta millones de años No había seres humanos Pero por supuesto Había realidad Pero nadie la había Conocido Como la conocerá el hombre Mundo Voy a llamar Con Heidegger La totalidad De sentidos Que es la totalidad De mis experiencias Del cosmos Cuando nazco Soy como una tabla rasa O decir No tengo experiencia Aunque los nueve meses Llegó un momento En que empecé A tener Unas experiencias Intrauterinas En los últimos meses De la gestación Del feto Pero propiamente Decimos Nació A la luz del mundo El mundo Es la totalidad De sentidos Que capta De lo real Algo Eso que Ha sido objeto De mi experiencia Empírica Lo que no he conocido De lo real Digo Ciertamente Hay muchas cosas Reales Millones de galaxias Que no conocemos Ni siquiera sabemos Que es un Hueco Negro Del universo Y Cuantos Universos Puede haber Y si hubo Un Big Bang Hace Más de Diez mil Millones De años Fue el primero No hubo Antes otros No hay otros Big Bang Simultáneos De otros Universos Bueno Eso lo suponemos Hay cosas Posibles Lo que yo Conozco Es Lo que he podido Entender En mi mundo El mundo Cognitivo Es la Totalidad Del Cosmos Incluido Con sentido Desde mi experiencia Es una Totalidad De sentido Cognitivo Eso Le llama Aristóteles Teoría Y la Teoría Es Theo Dios Orao Ver Entonces La teoría Es ver Los dioses Para los griegos Es ver La realidad Y captarla Desde la finitud Humana Incorporando Al mundo Lo real En tanto Que es Experiencia Pero Tenemos Nosotros Además De la Posición Teórica Otra actitud En que Nosotros Tendemos A las cosas Amamos A las cosas Deseamos A las cosas Tenemos Apetito Por las cosas Y cuando Digo Apetito Digo Apetito Voy a decir El apetito Es tener Hambre Y tener Hambre Es desear Comer Y ¿Cómo se Cumple el Deseo? Y aún De la Voluntad No Como El Conocimiento Que conoce Lo real Como verdad Sino La Afectividad Que ama Las cosas Como deseable Y eso En el Cerebro Es Otra Parte De un Sistema La Parte Neocortical Que tenemos Alrededor Del Cerebro Que es Toda Arrugadita Porque Si la Sopláramos Sería Mucho Más Grande Y Lo que Interesa Es La Superficie De esa Corteza Cerebral Que puede Tener Así Más Miles De Millones De neuronas Y pensar O Conocer Pero en cambio Hay un sistema límbico Más central Que es el que Ama Tiende Y le llamamos En filosofía La voluntad El Querer Heidegger También Trabaja Ese tema Porque en Ser y Tiempo Trabaja La totalidad Cognitiva Y en Los Trabajos Sobre Nietzsche Trabaja El Querer Al Mundo La Voluntad De Querer Más Esto También Le llamará Después Schopenhauer El Primer Schopenhauer No Después Sino Mucho Antes Diría Después De Kant La Voluntad De Vida Esta Esta es Una Segunda Función Del Cerebro Humano Que Ya no Es Cognitivo Sino Emotivo Y Bien La Es Es Una Tercer Componente De Las Funciones Cerebrales No Conoce Solo Cuenta Con El Conocimiento No Ama O Tiende Trip Decía Freud Tiende Hacia Las Cosas Como Voluntad Sino Que Se Conociona Es Una Emoción Es Un Tono Es Un Gusto El Aisesis Gusta Las Cosas Porque Que El Conocimiento Conoce Pero No Gusta Lo Conoce Lo Que Es El Agua Del Vaso Pero No Gusta Cuando Yo Tomo Agua Llega Las Papilas Gustativas Y Como Tenía Sed Siento Gusto ¿Qué Significa Eso Eso Significa Que Mi Corporal Realidad Por Esas Papilas Que Es En El Fondo La Piel Transformada En Mucosa Y Una Mucosa Muy Específica Que Capta El Gusto Decimos De Los Alimentos Impacta Mi Subjetividad Y No No Tiene Representación Es Fresca El Agua Pero No La Puedo Representar Sino Que La Puedo Gustar Y Y Entonces Me Dicen A Ver Dígame Que Es El Agua Miren El Agua Me Gusta Más Que El Jugo O Me Gusta Sobre Todo Cuando Tengo Sed Y Y Entonces Las Papilas Tocan La Realidad Cuidado Esto es una palabra muy precisa La Realidad De la cosa real Y Capta Su Sustantividad Su Contenido Mismo Y Por eso Que Es Impacto Es Emotivo Le Llamamos Y Si Pudiera Representarlo Con Una De Las Dimensiones De La Emotividad Se Alegra Es Como Una Alegría La Alegría No Es Querer De La Voluntad Sistema Límbico No Es Un Mero Conocer Del Sistema Neocortical Sino Que Es Tocar La Sustancia Misma De La Cosa En Tanto Que Medio Para La Conservación De La Vida Ahí viene El Punto Final De Esta Descripción Entra A jugar El Tema De La Vida Por Eso El Canario Domata El Canario De La Selva Ojalá Que No Haya Muerto En Los Últimos Incendios Del Amazonas Que Permitió Este Fachista De Presidente Que Tiene Brasil Ojalá Que No Haya Muerto Ese Canario U Otros Más Porque El Fuego Arrasó Hasta Con Las Hormigas De Parte De Las Selvas Tropicales Del Brasil Que Son El Origen De La Vida O La Posibilidad De La Reproducción De La Vida Porque Esas Selvas Producen Oxígeno Que Es Con Lo Que Nosotros Vivimos Y Respiramos Si Nos Falta Ese Oxígeno Morimos Como Si Nos Ataca El Actual Enfermedad Que Se Ha Transformado En Una Pandemia Que Ni Es Una Célula Ni Es Una Bacteria Sino Que Es Algo Mucho Más Pequeño Que Todavía No Es Vivo Y Sin Embargo Ya Tiene Organización Orgánica Y Que Puede Atacar Al Ser Humano Como Enfermedad El Corna Virus 19 Y Bien Sentimos En Las Papilas Justativas El Agua Como Una Mediación Para La Vida Que Nos Alegra Pero Que Además Es Efectivamente Reposición De Agua Porque Somos Casi Excluso Noventa y Tanto Por Ciento Nuestro Organismo Agua Y Si Gastamos El Agua Pues Entonces Moriríamos Porque La Vida Para Poder Ser Vivida Consume Materia Y Consume Energía Y Es Un Fenómeno Entrópico Y Entonces Si se Reproduce La Vida Entonces Si Podemos Comenzar A Tener Otra Manera De Concebir Lo que sea En su Momento La Estética No es Lo mismo La Aicesis Que La Poiesis La Poiesis Es Otra Palabra Griega La Última Aquí Abajo Poiesis De ahí Viene La Palabra Poética Y La Poesía Pero Esto Significa Que La Poiesis Es Trabajo Es Producción Es Hacer Algo Es El sujeto Que enfrenta La naturaleza Y Lo Modifica Es El que Entra A una Gruta Para Protegerse En la Noche Pero a su Vez Por una Piedra Como Puerta Y Esa Piedra No Es Natural Ya Ha Sido Movida Que Decir Cuando Hace Unos 600 Mil Años Mucho Antes Del Neanderthal Y Por supuesto Antes El Homo Sapiens Del Pitecán Tupos Pekinensi El ser humano Por ejemplo Descubre Y hace Fabrica El fuego El fuego Fue La técnica De las técnicas Aunque Las manos Es el instrumento De los instrumentos El ser humano Que es Fruto De la vida Como evolución Es lo que es Miren Por qué Porque Primero Se puso De pie Y eso Le permitió No estar Como el caballo El perro Los cuadrúpedos Horizontales Y la cabeza Pesada Exigía Músculos Muy fuertes De la nuca Para sostener La cabeza Pero una vez Que el ser humano Se puso de pie Ya entonces Pesó Sobre la columna Vertebral Y los músculos De la nuca Empezaron A perder Fuerza Pero liberaron La capacidad Cranial Que comenzó A aumentar Y es Y es ahí Y es ahí Donde El sistema nervioso Fue construyendo El centro orgánico De la organización De la vida De los primates Superiores Para llegar Al ser humano Lo interesante De los primates Es que tienen Sus dos ojos Adelante No como los pájaros Que lo tienen Al lado De tal manera Que para mirar acá Tienen que hacer Un movimiento Y para mover Allá El otro Y tienen Un Espacio Justamente Ante ellos Que no ven O que ven mal En cambio El ser humano Atrás No ve nada Pero adelante Tiene un doble foco Porque un ojo Ve de una manera El otro Ve de otra Pero hay un lugar Donde está enfocado Por los dos ojos Y veo Las distancias Viendo En este campo visual Las distancias Como se puso De pie Los órganos De adelante Que en el caballo Era para correr Y en los monos Para agarrarse Aunque ya liberó Los miembros superiores El ser humano Desarrolló Su mano No solo El carpo Y dedo Sino El pulgar Para tomar Para tomar Con las dos manos Y en el ámbito En que el ojo Ve la profundidad Y ve con detalle Y en este campo Es donde empieza La producción La civilización La técnica Y poiesis Significa Producir No es lo mismo La poiesis Producción Que la Aicesis Emoción El tono Ante El tocar La sustancia Misma De lo real Y por eso Entonces Que estética Tiene que ver Con Aicesis Y tiene que ver Con Esta emoción Fundamental Esta Intención Fundamental Fenomenológica Que constituya Lo real Como estético Ya veremos Mientras que La obra de arte Y el arte No No tiene que ver De manera Primera Con esa emoción Ante lo real Sino que tiene que ver Con la producción De obras de arte Y la obra de arte Es producto Humano Mientras que El canario Domata Que se puso A venerar Al sol No era un Acto Artístico Sino estético El sol No lo hizo El ser humano Estaba dado En la naturaleza Y esa emoción Primeramente Es ante La belleza Natural No hecha Por el hombre Sino real Ya veremos Mientras que La belleza De una obra De arte Es otra cosa Es ya la producción Del ser humano Y es Una estética Cultural Civilizatoria Histórica Humana Entonces Una cosa Es la estética Propiamente Dicha La conmoción Ante la belleza De la realidad Y otra La producción De una obra Que ahora Que ahora Si despierta También Una emoción Porque esa obra En sí Como obra De una cultura Y una civilización También También Me interpela Como un medio Para afirmar la vida Ya veremos La significación De eso Y eso es La poiesis Poiesis La poietica Entonces Mi primer obra Cuando hablaba De estas cosas Le llamé La poietica Pero no me di cuenta Que una cosa Es la obra de arte Y otra cosa Es la estética Y la obra de arte Viene del latín Es Ars Y de Ars Viene arte Mientras que Poiesis Viene del griego Entonces Poesía En realidad Es ya una obra De arte Pero Ha tenido Otra significación Visto lo cual Hemos podido Distinguir Distintos Aspectos De Lo que yo Quiero explicar Lentamente Una cosa Es la Aestesis Como la Emoción Por supuesto De la Subjetividad Viviente Pero no Solo Humana Y en esto Debo corregir A Proudhon Y a muchos Que piensan Que la Estética Es Solo Humana El Canario Domata El Canario De la Selva Ante El Sol ¿Por qué Lo Saluda? ¿Por qué El Gallo A la Mañana Canta Al Primer Radio Del Sol Quiere Decir Que algo Descubre El Sol Como Emoción Animal Que le Mueve Como nos Mueve A nosotros Pero De manera Mucho Más Compleja Y Desarrollada La Estética Entonces Se Inserta En Una Historia Mucho Más Amplia Que la De la Humanidad Y Por eso En realidad No es Una Historia Sino Que es Un Desarrollo Yo Por ello Me voy Ahora A Inspirar En Una Obra Muy Bella Hablando De Estética Se Llama El Indispensable Exceso De La Estética Y No se Lee Muy Bien Katia Mandoki Es Una Profesora En México Y He Escrito Este Libro En Siglo XXI Publicada En Siglo XXI Allá Por El 2013 Es Una Obra Excelente Cuando La Leí Y La Presenté A La Obra En Presencia De Katia No No pude Menos Que Decirle Es Usted Una Gran Pensadora De la Cual Yo Coincido Completamente Porque Ya Muchos Años Antes Sin Conocerla Había Siempre Propuesto Que Que La Estética Es Algo Así Como La Alegría Ante La Vida Pero Alegría Como Una Emoción Positiva Ante La Vida O Es Decir Ante Nuestra Realidad Los Vivientes Porque Somos Los Vivientes Los Únicos Ahora Si Que Podemos Vivir Eso Que Se Llama La Estética Aunque Katia Mandoki Intenta Todavía Mostrar Que En El Movimiento Del Cosmos Anterior A La Vida Había Una Atracción Y Una Repulsión Como Una Lógica Dentro Del Magnetismo Del Universo Que Nos Va Anticipando Esa Atracción También Que El Viviente Va A Tener Por La Realidad Que Produce La Emoción Que Lo Liga Y Lo Atrae A Lo Real Porque Le Permite Afirmar La Vida Y Desarrollarla Entonces Realmente El Intento De Mandoki Es Mostrar Que La Estética Aún Podría Hasta Hipotéticamente Formularse Como Una Pre O Proto Estética Cósmica De Las Galaxias Y Del Universo Esto Lo Voy a Dejar Que Usted Lo Leamos Si Compran La Obra Pero Les Voy a Proponer Solamente Una Cierta Lectura De Unas Pocas Páginas Por Desgracia Pocas Digo Yo Porque Se Trata De Lo Que Ella Llama No El Or 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 Primus El Orbe El Orden Primero Del Universo Inorgánico Que Ya Tiene Las Pautas Sobre La Que Se Construye La Estética Pero El Orvis Secundus El Orden Segundo Es Desde El Momento Que Aparece La Vida La Vida En Su Misterio Y Cuando Digo Misterio Lo Digo En Serio Misterio Para La Ciencia Porque La Ciencia Tampoco Sabe Que Que Lo Que Hay Detrás De Ella Cuando Se Dice La Vida Decía Vico Verum Et Factum Conventum Tur Lo Verdadero Es O Se Conoce Cuando Se Puede Reproducir En El Laboratorio Factum Y No Hemos Podido Hacer Una Célula Y No Creo Que Quizás Nunca Podremos La Célula Tiene Más De 360 Mil Fusiones Diferenciables En Algo Que Ocupa Un Espacio Mínimo Formado Quizás Por Conjuntos De Bacterias Primero Que También Quizás Se Fundaron En Otros Organismos No Vivos Pero La Bacteria Ya Fue La Protodina Pero La Célula Es La Primer Ser Viviente Y Por Eso Que Una Célula Tiene Una Membrana Y Es Lo Primero En El Universo Conocido Que Puede Decir Un Dentro Y Un Fuera Porque Todos Los Millones De Galaxias No Son Interior A Nada Son Interior Al Universo Pero Como Son Lo Único No Tienen Una Exterior Porque No Tienen Una Membrana En En Cambio Una Célula Pequeñísima Del Cual Tenemos Miles De Millones En Nuestro Cuerpo Y Nuestro Cerebro Miles De Millones Una Sola Es Más Compleja Que Todo Universo Cósmico Complejo No Digo Grande Ni Digo Otro Epíteto No Complejo La Célula Es Misteriosa En Tanto Que No Hemos Podido Detectar Hasta Sus Últimas Entrañas Su Lógica Y Por eso Que El Virus Que Ataca Nuestro Cuerpo Es Es Otro Ser También Al cual Podemos Descubrir Pero Lo que Pasa Que Ataca A Un Cuerpo Que Para Nosotros Guarda No No Por Decir Pero El 99% No Lo Conoce Porque A Medida Que Uno Va A Lo Más Pequeño De Lo Pequeño Se Da Cuenta Que Ese Mundo Se Agranda Infinitamente El Sabio Es Sabio No Porque Sabe Mucho Ni Principalmente Sino Porque Sabe Mucho Lo Que Le Permite Saber Que Ignora Mucho Más Descubre Díaz Y Se Da Cuenta Que Ahora Desconoce 90 Descubre 100 Y Ahora Se Da Cuenta Que Es 10.000 Lo Que Desconoce Conoce Arisméticamente Y Su Ignorancia Crece Geométricamente Por Eso Son Sabios Por Eso Que Este Virus Nos Ataca Con Una Infinita Ignorancia Inevitable Y Hay Que Ser Humildes Y Depender Más De Esa Naturaleza Bien El Orden Segundo De la Estética Orbi Segundo Es La Estética De La Vida Miren La Autora Dice La Aparición De La Estesis Ella Le Llama Estesis Yo Yo Llamo A Estesis Porque La E De Estesis Es Una A Y Una I Y La Primera T De Estesis La T De Estesis Es Una Z Entonces No Es Estesis Sino A A A C C C La Aparición De La A C C C Significa Que Ya Hubo Una Emotividad En Todos Los Seres Vivos Una Meba Que Es Un Ser Vivo De Una Célula Y Que Se Alimenta Y En Su Medio Tira Lo Que Se Lama Un Pseudopodo Un Pseudo Pie O Un Aparente Manos Y Disuelve Un Mineral Y Se Lo Trae Y Se Alimenta Ese Unicelular Vive ¿Qué Significa? La Ciencia No Sabe Hasta Un Niño Lo Sabe Pero Sabe Que Está Vivo Porque No Está Muerto Pero ¿Cómo Funciona? Ni La Ciencia Lo Sabe Gasta Energía Y Materia La Célula Tiene Que Recuperarla Y Para Recuperar La Materia Y La Energía Tiene Que Alimentar Alimentarse Lo Primero Y Ahí Ya se Basa La Ética En Los Cófagos De Las Pirámides De Egipto Hace Cinco Mil Años La Reina La Reina Diosa Maat Juzgaba Al Muerto Ellos Creían En La Resurrección Y Para Saber Si Era Bueno O Malo El Muerto Y Merecía La Resurrección Era un Mito Le Preguntaba ¿Qué Has Hecho De Bueno Y El Muerto Decía Primero Que Nada He Dado De Comer Al Hambriento He Dado De Beber Al Sediento He Dado De Vestir Al Desnudo ¿Qué Es El Comer Reponer Materia Y Energía Que Entrópicamente La Vida Destruye Y Si No La Repongo Me Muero ¿Qué Es Beber Como Soy Pura Agua Casi 90% Si No Tomo Agua Me Dere Sidiato Y Muero ¿Y Por Qué El Vestido Porque Yo Tengo Temperatura Y Si No Guardo La Temperatura Me Muero De Frío Miren Que Notable Los Criterios Éticos Están Ligados A La Vida Comer Hidratarse Y guardar Y guardar La Temperatura Lo mismo La estética La misma La estética También Se basa En Gustar En Que Que Me Permite Vivir Y Me gusta Porque Me permite Vivir Y Me da Asco porque no me permite vivir y eso me permite evitar la muerte. ¿Por qué a los niños les gusta tanto el chocolate? Además de ser mexicanos. Porque como gastan tanta energía, necesitan reponer energía. Y el chocolate tiene azúcar y tiene glucosa y entonces tiene mucha potencia y les permite recuperar energía. Sus células gustativas tocan el chocolate, captan no el dulce solo, sino su capacidad de reproducir la energía y les gusta. Esto es la estética. Toca la realidad y les gusta. La belleza va a tener que ver con el gusto. Y Kant decía que no había nada escrito sobre el gusto. El pobre Kant era muy eurocéntrico. Yo dentro de una cultura me puede gustar una tortilla más cocida o más no cocida con queso o con carne o con frijoles. Entonces no está nada escrito. Sí, pero yo como tortilla y cuando me dan un pan no me gusta. Entonces está escrito que cada uno le gusta aquello de su cultura. Señor Kant. ¿Cómo que no está escrito? Ahora dentro del gusto de la cultura hay maneras distintas de poder afirmar esa cultura. Pero entonces hay un gusto colectivo. Bien. Hay una sensibilidad desde la célula. ¿Por qué? Porque ¿qué le permite a la unicelular ameba lanzar el pseudópodo? ¿Cómo descubre que hay ahí algo? Tiene un cierto conocimiento. Tiene un cierto querer. Porque esa sal le permite alimentarse y reproducir lo que ha consumido viviendo. Y además es capaz de tener una fuerza motora para disolver aquello y hacerlo su propia corporalidad y gustarle. Ya tenemos la estética en la en el unicelular. Pero eso mandoqui lo lleva más atrás o claro más adelante porque no es un unicelular. Multicelular son los vegetales. Upa una estética vegetal. ¿Cómo? Sienten las plantas no sienten como el ser humano ni los vivientes animales. Pero los vegetales tienen un contacto con su medio y regidos por el mismo sol que es el origen de la vida del canario de la selva brasileño que venera el sol también está al origen del unicelular del vegetal del animal y del ser humano. Huichilopochtli un dios para los aztecas. y bueno entre las cosas que vemos y que conocemos ¿qué es superior al sol? Es el absoluto de la vida es lo sagrado si en el sol estamos perdidos morimos entonces habrá que pensar pero los vegetales lo saben muy clarito porque ellos crecen pero ¿con qué lógica de poner sus órganos bajo el influjo del sol y gracias a que exponen sus ojos al sol el calor del sol y su energía produce una función fotosintética y transforma la energía solar en energía del vegetal y entonces tuvo que tener un proto sentimiento porque si no ¿por qué creció hacia el sol y no hacia la tierra? justamente las raíces también crecen pero no al sol a la humedad porque la diosa femenina de los mitos aztecas adora la tierra y el agua en relación con la luna porque sin agua tampoco hay vida y un planeta Marte o Júpiter que no tenga agua no puede tener vida y entonces dicen ¡ay! tiene agua pues podría haber vida está muy difícil pero podría quiere decir que la raíz va buscando el agua y tiene una sensibilidad porque no no se pierde por allí la busca hasta que la encuentra y la chupa por el fenómeno de la ósmosis y transporta esa agua hasta la flor perdón la hoja la cual ahora produce la función fotosintética la raíz también siente pero el milagro mayor es hace unos 400 millones de años los vegetales produjeron las flores hasta hace 400 millones de años no tenían flores eran todos verdes y no 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 se diferenciaban suficientemente y entonces en un acto de poiesis de obra de arte proto 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 la proto el proto obra artística produció flores que tienen colores porque entonces son más fácilmente conocibles pero conocibles por quien por los insectos que nacieron al mismo tiempo que las flores hace 400 millones de años los insectos entonces vieron la flor por su color la función del color hay pintores les gusta el color como los insectos las abejas las abejas son una proto pintores todavía no pintan pero aprecian el color pero después comen el polen pero al comer el polen con sus patitas llevan el polen y fecundalizan otras plantas quiere decir que las plantas supieron proto conocimiento usar a los insectos como sus esclavos sus mediaciones para reproducirse a sí mismos y se vistieron de lujo con las flores ¿qué son las flores? que las regalamos en cumpleaños en boga en lugares festivos son los órganos sexuales de las plantas regalamos órganos sexuales claro y son bellos claro ¿por qué? porque ya Darwin descubrió la relación entre la sexualidad y la belleza y la belleza los órganos sexuales no son indignos no hay que estarlo ocultando la civilización nos obliga pero es lo más noble del ser humano tanto como el cerebro o más porque es lo que nos permite la sobrevivencia de la especie si no estuviéramos órganos sexuales no viviríamos y ahí viene la obra de Darwin Darwin escribió un libro que se llama The Sense of Man The Selection to Sex Darwin escribió el origen de las especies por la función de los órganos pero él escribió antes la descendencia del ser humano por la selección del sexo y hablando del sexo demostró que la evolución de la vida es estética y por un ejemplo bellísimo el pavo real estaba ahí en la en Cuernavaca en un lugar muy pintoresco en un restaurante y hay unos pavos reales y el pavo real extiende su cola pero es tremendo es es una exageración es como diría aquí el indispensable exceso de la estética tiene una cantidad de detalles unas formas ovales ovales que parecen ojos de distintos colores y un metro y tanto y entonces el pavo real va caminando y despliega su belleza y yo veía que había tres o cuatro hembras que estaban enfrente chiquitas feitas sí cola y lo miraban y el pavo se pavoneaba y las hembras observaban como quien ve a un desfile de modas y ve a ver cuál modelo es más bello cuál pavo es más bello y la hembra elige en el fondo al más bello de los machos y empieza Darwin a descubrir que eso acontece en todas las especies los pájaros que cantan más bellos son los elegidos por las hembras y y los los sapos que croan de manera más fuerte son los elegidos por las hembras de los sapos y entonces si en el acto de la sexualidad que es el momento la reproducción de la especie el criterio de elección de la pareja o del macho porque no hay pareja pero hay macho y hembra es por la belleza mandó que entonces lo toma como una hipótesis general en el mundo animal la estética es esencial como dice Darwin para la evolución de la vida pero además empieza a atacar una cantidad de ejemplos bellísimos hablando de la belleza porque realmente habla de cosas increíbles y diciendo pobre Proudhon pensó que la estética sólo valía para el ser humano lo que hemos hecho los humanos gracias a la autoconciencia sí gracias a llegar a tener un cerebro súper desarrollado gracias a llegar a una nueva etapa de la evolución de la vida conocimiento voluntad y también emotividad mucho más compleja que la de los animales desarrollamos de manera cuasi infinita lo que ya comenzaron a hacer todos los animales mucho antes de la especie humana porque al fin el origen de la especie humana son unos primates hace 70 50 millones de años después que desaparecieron los dinosaurios y de ahí salimos nosotros pero los animales nos llevan muchos millones de años antes y practicando justamente una proto estética que yo le llamaría estética natural pero la estética natural vegetal no es tan compleja como la estética natural animal y en la estética humana natural llega su iluminación pero todavía no es la obra de arte cuidado también hay estética como obra de arte que es un nido de un pájaro y aún más el canto del pájaro el gallo canta en la mañana al sol en la estética y la gallina no canta al sol ¿qué es lo que canta? cascarrea el huevo y le paso la palabra cascarrear es machista no dice canta el huevo porque es tanto o más digno que cantar al sol eso es muy sublime limpio majestuoso en la otra cascarrea el machismo hasta para los animales la gallina canta su obra no el sol la fruta de la gallina de la especie y entonces canta una obra que es nada menos que el nuevo miembro de la especie es la sobrevivencia de la especie es la obra de las obras en realidad lo más bello para un viviente es otro viviente de la misma especie por eso que el varón es lo más bello que hay para la mujer y la mujer para el varón y si hay distintos ejercicios de la sexualidad como lesbianas como gay y otros lo más bello es el otro compañero porque es de la misma especie y para la reproducción algunos me dirán oh como profesor usted es muy tradicional cree que las relaciones sexuales se hacen solo para reproducir la vida esto era antes ahora la relación sexual es una relación libre por amor estoy de acuerdo la relación humana debe ser libre y por amor pero es bella es placentera gusta inventamos nosotros acaso el útero la vagina el clítoris el pene en su región más erógena no la tenemos heredada por especie genéticamente ¿y por qué es lo más erógeno y lo más emotivo lo hicimos nosotros? no ¿quién lo hizo? la vida somos un don de la vida podemos usar el sexo para aumentar el amor humano libre de acuerdo pero no dejamos de reproducir si lo dejáramos después de una generación desaparece la especie humana es para discutir pero lo cierto es que entre los animales no hay una pura relación afectiva sin estar unido al mismo tiempo a un efecto reproductivo en los animales no puede haber hay cosas parecidas también el macho dominante de un grupo de primates puede realizar el acto sexual como un acto de dominio y aún de afectividad con las hembras y no dirigido a la reproducción entonces ahí ya tenemos una acción que empieza a liberar la sexualidad de la reproducción pero siempre de todas maneras conservando la reproducción porque si no se termina la especie y no hay ninguna especie suicida sino la humana ese es otro tema entonces ya avanzamos bastante y van a leer ustedes el texto y seguimos el próximo miércoles en la segunda lección yo mismo he hecho la experiencia de hablar ante un aparato pensando que están ustedes detrás es una experiencia y para ustedes algunos será también una experiencia encontrar un profesor de la UNAM que le está hablando a ustedes aunque esté adelante de un aparato una situación extraña pero necesaria y útil porque al final hace que grabemos las clases y que queden ahora no sólo con una clase hablada sino con un documento recordado hasta el miércoles con un documento